Hola, yo soy Diana Mendoza, alcaldesa del municipio de Caballado, tierra donde vive Dios. Para nosotros como administración es muy importante la celebración del Día de la Niñez, porque celebrar el Día de la Niñez es regalar un espacio de derechos para nuestros niños, un espacio para que se sientan felices, un espacio de reconocimiento, porque son lo más importante, realmente los derechos de los niños y de las niñas son de interés superior, están por encima de los derechos de todos nosotros, así que Caballado le juega a una crianza amorosa y le juega a una crianza amorosa ya, invitamos el 25 de julio a celebrar el Día de la Niñez en nuestro municipio. Un abrazo para todos, para todas y para todos nuestros niños y nuestras niñas, decirles ustedes son lo más importante, lo más importante que hay y esperamos que estos buenos días para todos tengamos nosotros ganancias de derechos de nuestros niños y de nuestras niñas.